¿Qué es la medicina de la medicina? Somos un hospital de tercer nivel, nos dedicamos al cuidado de la salud y es un proyecto integral que da servicio prácticamente a todas las especialidades en la medicina. ¿Qué es la medicina de la medicina? Nuestro crecimiento ha sido muy exitoso en los últimos 10 meses. Hemos tenido un crecimiento prácticamente del 300%. Antes de implementar SAP, no teníamos nuestra información financiera de manera oportuna. Trabajábamos con distintas plataformas, teníamos muchas dificultades para poder saber cómo iba nuestra empresa. Se eligió SAP Business One porque es una plataforma que nos permite tener tanto la parte médica como la parte administrativa, lo cual nos permite tener una plataforma robusta y le permite al operador tener mejor atención a todos nuestros clientes, tanto particulares como aseguradoras como empresas. Estamos descubriendo en SAP un verdadero aliado, ya que por la forma de controlar, hacerse un sistema auditor, nos permite conocer información en tiempo real en cada una de las áreas de control y administrativo. Eso hace que sea muy fácil tomar decisiones, ya que podemos conocer información de primera mano. Nos ha permitido generar estadísticas, ver y analizar los datos, sobre todo en el momento. Podemos tener trazabilidades que nos permiten identificar medicamentos, material de curación y todo lo que lleva el círculo desde que llega el paciente hasta su salida. Puedo entrar a la aplicación y me puedo dar cuenta de todo lo que hace falta y con las alertas que son muy valiosas me doy cuenta en el momento de lo que tengo que resolver. Sin duda alguna, un reto mayúsculo al inicio fue la implementación. Sin embargo, el apoyo que siempre tuvimos atrás del equipo de RK, sin duda alguna fue determinante para poder salir en productivo, en tiempo y forma. RK está ayudándonos a incorporar de manera eficiente y correcta en todas las áreas del hospital. Nos brindaron el apoyo permanente. Utilizando SAP Business One y utilizando RK Medical podremos tener un mejor manejo de nuestra operación de las empresas y sobre todo tener un mejor hospital con información oportuna y a tiempo. Es un sistema que va de la mano con lo que nosotros queremos hacer. Ser los mejores en lo que hacemos y SAP es la herramienta correcta para lograrlo. Gracias por ver el video.